bueno un vídeo intro de acción o una clase de introducción así que en esta clase imperdible si a vos te invito que te suscribas al canal le des like y comparta con todos en esta clase vamos a aprender rápidamente vocabulario sobre sports los deportes así cortitos nomás en un vamos a ver en esta clase ahí están los deportes es importante aprender cómo estamos en un momento importante en las olimpiadas de tokio 2020 sí que se juegan este año fue cancelada o suspendida por la pandemia del año pasado entonces estos deportes que estamos viendo en la pizarra y el costadito como hacemos estos deportes con la imagen que ves ahí sí ya tenemos una idea de qué deporte sería por ejemplo el famoso básquetbol como sería en inglés en inglés pues ahí tenemos entonces imperdible la clase esto como una presentación una introducción así que no te pierdas de la clase puedes seguirme en todas las redes sociales instagram facebook así como youtube teacher o paraguay speaks y bueno ahí está imperdible hasta aquí nomás y bueno gracias a todos los my friends que apoyan este proyecto de inglés básico paraguay en estén para todos y en todas partes y nos vemos goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal!